Todos podemos tomar decisiones incorrectas, pero nunca debemos de quedarnos en el piso. Siempre cuando la familia está unida, cuando la familia está fuerte, cuando la familia no se quiebra, sales de cualquier obstáculo que puedas tener. Y así somos en Durango. En Durango somos una sola familia. Todos nos conocemos, todos sabemos de dónde venimos, todos sabemos nuestras historias, pero lo más importante es que los duranguenses somos honestos, respetuosos y nunca nos arrancamos. Lo único que les queremos pedir, Toño y un servidor, de una manera humilde, su apoyo y su respaldo.